La profesora Silvina Peirano y la licenciada María Elena Villabrile convocan al curso Orientador, Orientadora, Sexualidad y Diversidad Funcional. El mismo se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre de 10 a 18 horas. Para informes e inscripción escribirá Bueno, el mega rincón de arte de hoy rindió, ¿eh, profesora? ¿Sí o no? No puedo parar, sigo. A ver si, fíjense cómo van a quedar. Llévesela para Wilra, llévesela para Wilra, ahí está la profesora. Se las quedan hace un tiempito. Los trabajos así se pueden ver, chicos. A ver. Ahí se van a ver, miren, ahí los están mostrando. ¿Los vamos a exponer esos? Sí, el árbol de la vida. ¿Qué opina usted? ¿Sí? ¿Los vamos a exponer esos? Sí. Bien, acá me contestan. Los curadores de la muestra me dicen que sí, que los vamos a exponer. Aún algunos que dicen que salieron más o menos, pero salieron bien. ¿De qué se ríen ustedes? Yo dije, algunos salieron más o menos, no los vimos, pero dicen que salieron más o menos. Pero bueno. Este martes arranca la muestra. Ah, este martes arranca la muestra. Bueno, este martes arranca la muestra en el hall del canal, la muestra de Desde la Vida. Y estos van a estar colgados. Así es. Y a la profesora le vamos a hacer un móvil que va a estar en Wheelwright. La van a tener ahí. Que vaya al comedor, que ayude. Sí, sí, la recibimos. Que haga algo. Bueno, nos encontramos el sábado que viene a las 10 y media de la mañana. ¿Por dónde, Walter? Por la televisión pública. Sí, 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 sí. ¡Eye! ¡ Sí! ¡Te ha venido! ¡Bravo!